Hola, amigas y amigos de Epicentro, nuevamente llegó la hora de leer, de leer y de conversar sobre política, sobre lo que hemos vivido en el Perú. La entrevista de hoy es una entrevista que nos habla de la historia reciente, de la tremenda crisis profunda, crisis institucional y sobre todo crisis de la democracia que hemos vivido porque mi invitado de hoy es Gino Costa, ex congresista, ex ministro y en este caso testigo directo presencial de esa crisis que hemos vivido y ha publicado este libro, La Democracia Citiada, un testimonio parlamentario Perú 2016-2021. Hola Gino, bienvenido a Epicentro, hora de leer. Hola Clarevira, muchísimas gracias, un gusto estar contigo. Bueno, pues yo estaba leyendo La Democracia Citiada, que es un libro contundente, ¿no? Tiene cuántas páginas, doscientas noventa páginas, eso sí en letra chiquita, pero sobre todo con muchísimo detalle, con muchas revelaciones y con buen análisis y entonces vi un tuit que quiero que lo veamos antes de empezar a conversar y que lo vean ustedes, nuestros seguidores, porque es una imagen, el tuit original dice, es lo que hemos vivido del 2020 al 2016, al 2022, y yo digo, no, no, es lo que hemos vivido aquí en el Perú del 2016 al 2021, y ahí seguimos un poquito. Miren, miren el tuit. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, así hemos estado, ¿no, Gino? Leo tu libro y pienso, en un momento pensamos, ya, esto salió bien, y luego sale algo mal. Lloramos y reímos. Son años muy intensos, tú dices ahí varias veces, tengo sesenta y cinco años. ¿Habías vivido personalmente de primera mano un momento así de intenso y de variable, sobre todo? Solo sesenta y seis, por si acaso. Ah, bueno. Todavía no setenta y cinco. Este, pero no, sí. ¿Sesenta y cinco? ¿Sesenta y cinco leí, no? Sí, sesenta, no, setenta y cinco dijiste, o yo entendí. No, 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 seis, seis, cinco, seis, cinco. Oye, sí, no, son muchos años en la vida política, por supuesto, desde que fui dirigente estudiantil en la Católica, o sea que, por supuesto, más de cuarenta o cuarenta y cinco. Y, claro, yo recuerdo momentos intensos como los años finales de Fujimori, ¿no? Claro. Pero, digamos, una crisis política sostenida, con altas y bajas como esta, no recuerdo, porque, recuerda tú que no es a partir del dos mil veinte. En realidad, la montaña rusa se inicia en el dos mil dieciséis, con la negativa de Keiko a reconocer la victoria del PPK, y la decisión de ella de impedir el éxito del gobierno del PPK. Creo que hay un error político tremendo que también le afecta a ella, porque ella llega al dos mil veintiuno en lugar de, como candidata de fuerza, y llega con la justa, con un tercio del capital político de los votos que tuvo el dos mil dieciséis. Es decir, derrochó su capital político y en el proceso puso en peligro la democracia y nos llevó a la situación en la que estamos, con Pedro Castillo y este congreso, de donde no sabemos cómo salir, ¿no? Yo creo que hay una gran responsabilidad de ella, pero es una década más marcada, como lo digo, en la tormenta perfecta, marcada por destapes de corrupción, ajenos, digamos, a los actores políticos, pero es un hecho que aprovechan los actores políticos para tirarse contra sus adversarios. Todos lo utilizan, pensando que ellos van a salir bien librados y al final todos terminan muy desprestigiados porque la corrupción, digamos, de vela, ¿no? Lo extendido de este fenómeno y el hecho de que casi no hay nadie ajeno a él. Pero después también está marcado por gobiernos de minoría, ¿no? PPK no tiene mayoría en las cámaras, ni lo tendrá Vizcarra, ni lo tendrá Sagasti. Solo Merino tenía mayoría en las cámaras, pero él dura solo cinco días. Y lo mismo le ocurre a Castillo. Entonces, ese es un segundo factor que condiciona la inestabilidad y la turbulencia. Y el tercero es la debilidad y la incapacidad del Estado, ¿no? Que se devela, sobre todo, de manera muy trágica con la pandemia. Ajá. Entonces, digamos, tú crees que todo ocurre, todo empieza, el relato es muy detallado, pero todo empieza en esta decisión testaruda de no ser generoso de parte de la candidata derrotada en el 16, que se suma a, tú hablas directamente de los errores de Kuczynski y a esta insensatez de creer que se podía hacer un gobierno parlamentario, hacer la agenda del fujimorismo, imponérsela al gobierno ganador. Exacto, exacto. No se da cuenta, Keiko, que, digamos, había posibilidad de que se entendiera con PPK. Por más que la campaña, al final, había sido muy dura, no tanto por PPK, sino por, digamos, la acción de la prensa. Tú recordarás todo el tema de la amenaza en largo estado. Eso no fue una invención de la campaña en PPK, pero, por supuesto, terminó involucrándolo a él. Pero un estadista pasa a la página y dice, bueno, ¿cómo hacemos para apoyar a este presidente de derecho o de centro derecha si nosotros somos una fuerza mayoritaria también de derecha en el Congreso? Vamos a hacer las reformas que el Perú necesita sostener esto para llegar en buenos términos al 2021. Y hace lo contrario. Entonces hay una gran responsabilidad de ella porque, además, no es cierto, exige la democracia al máximo, poniendo en funcionamiento instituciones a las que no se había recurrido. Por un lado, la vacancia. Por otro lado, intenta deshacerse del fiscal de la nación. Intenta modificar la composición del Tribunal Constitucional. Agrede a la prensa independiente. Todas son acciones antidemocráticas que dan a entender que todo vale. Y ella después será parte del, digamos, del mismo uso de herramientas que hasta entonces habían sido vedadas. Pero la responsable de iniciar ese uso y responsable de instituciones constitucionales fue ella. Sí. Entonces, más adelante, me voy a saltar PPK porque vamos a volver. A ver, pero para terminar la actitud de Keiko, titulas uno de los acápites Keiko, persistencia en el error. ¿Por qué hace lo mismo con Martín Vizcarra? A pesar de que tú cuentas, y lo recordamos bien, que Martín Vizcarra llega relativamente, no, relativamente no, directamente, aupado en los hombros del fujimorismo y ella persiste en hacerle la vida imposible a Vizcarra y termina siendo esto un efecto contra ella también. Lo interesante es que obliga a la renuncia de PPK. Por supuesto, PPK ha cometido gravísimos errores y su pasado los condena. Termina condenándolo. Pero esa situación, si no hubiera sido por Keiko, no lo hubiera obligado a dejar el gobierno. A lo mejor hubiera podido haber el acuerdo de que eso, como dice la Constitución y se interpretaba en ese momento, eso se vería por la justicia cuando terminara del gobierno del PPK. Perfectamente esa hubiera podido ser la situación. Pero Keiko forzó la renuncia de PPK pensando que Vizcarra sería más dócil y más fácil. Y en realidad, Vizcarra rápidamente se dio cuenta que con ella no podía entenderse y que no le hacía bien y estalla en escándalo de Cuellos Blancos y él toma distancia de los Cuellos Blancos. Y ella, por sobrevivencia, cierra filas con los Cuellos Blancos. Y termina aislándose políticamente y convirtiéndose en la blindadora de los Cuellos Blancos, cosa que le hace un daño tremendo. Y termina, por supuesto, arrinconada y su Congreso, donde ella es mayoría disuelto. O sea, Vizcarra le voltea el partido en realidad a ella recurriendo a las cuestiones de confianza. De la misma manera que ella había recurrido a la censura y la amenaza de censura contra PPK y a las vacancias presidenciales, Vizcarra dice, bueno, si es válido recurrir a estas figuras, yo haré cuestión de confianza para sacar adelante mis iniciativas y eventualmente amenazaré con la disolución. Y en un determinado momento, o a él lo acaban o él disolvía. Y él decide disolver cuando el Congreso se niega a detener el proceso de elección del Tribunal Constitucional para modificar las reglas de juego, que es lo que propone el Ejecutivo a través del Solar en esa cuestión de confianza, que era la tercera en un poco más de un año. Claro. Hemos hablado, no sé, cinco minutos y has resumido casi cinco años de tormenta. Tú lo dices, tormenta perfecta, ¿no? Teníamos un escenario tremendo. Pero el libro es muy detallado y esto quiero decirlo porque no es un resumen, es un testimonio de primera mano. Entonces, vamos a devolvernos un poco en el tiempo y cuentas cómo fue la campaña, cómo vivieron esa campaña tan difícil del 2016. Por ejemplo, detalles que yo no conocía, como que cuando presenta PPK a Martín Vizcarra, Vizcarra dice, yo lo conozco y me gusta y lo presento y sé que es un hombre correcto. Y Vizcarra dice lo mismo, dice, yo no le hubiera aceptado a PPK de otra manera. Y cuando lo ves en la distancia dices, oh Dios, cuántas cosas se pueden decir en esas circunstancias en la política, ¿no? Es verdad, claro, claro. PPK dice, lo hemos expulgado a Martín y es la persona adecuada y está limpio. Y Martín, digamos, orgulloso, agradece, ¿no? Agradece la gentileza y la decisión de PPK de invitarlo. Pero también dice, yo he hecho mi propio trabajo de lo que en negocios empresariales se llama el due diligence, ¿no? Antes de comprar algo, tú haces una buena revisión del producto que vas a comprar. Y Vizcarra dice, bueno, yo he hecho lo mismo con PPK y de primera, o sea, experiencia y limpieza garantizadas. Entonces, claro, ahí yo comento que curiosa la manera como ambos, lo cierto, expulgaron al otro. Una buena investigación. Gino, hay, por ejemplo, otro episodio, pues, que cómo olvidarlo, que es este indulto, el indulto que le da a PPK, la negociación, la caída de PPK, y luego, pues, la salvación en diciembre de PPK gracias a la negociación del indulto, y ustedes no saben eso. Y cuentas un episodio que nosotros vimos en los medios, pero no sabíamos todo el detalle, y es cuando lo citan el 24 de diciembre a Palacio, ustedes creen que es una chocolatada para, pues, por la Navidad, y ahí salen convencidos de que esto se complicó, ¿no? Sí, no, digamos, no sabíamos, era muy raro, no estábamos para chocolatadas, pero no se nos ocurría que tres días después de los votos de Kenji para salvar a PPK, Kenji le estaba pasando la factura y exigiéndole de inmediato, ¿no es cierto?, el indulto a... Claro, porque Fujimori se había internado en la clínica, que es su fórmula, y había dicho, ah, yo de aquí no salgo, si no salgo libre, ¿no? Exacto, exacto, y acuérdate tú que en el debate de la, de la, de esa vacancia llega la noticia al pleno, eso es el recuerdo que yo tengo, y dicen, oye, está corriendo el indulto a Fujimori. Sí. Y entonces, yo me acuerdo especialmente Nuevo Perú, que se abstiene en esa, en esa votación, pide explicaciones, y como Meche era premier, y estaba de congresista, a ella se le piden explicaciones, y ella dice, que yo sepa, yo he averiguado, y ya estaba en realidad corriendo desde el 13 de diciembre, ese indulto, o sea que, yo no sé si ella no lo sabía, o no, no quiso compartir ese dato, pero no compartirlo fue decisivo, porque se fue Nuevo Perú del Congreso, diciendo que era un acto abusivo de la mayoría, la manera como se había hecho esa vacancia, y lo era en realidad, ¿no? Pero resulta que, en realidad, sí había, sí estaba corriendo el indulto, y salió tres días después de esa votación, y salió mal, porque salió como parte de un acuerdo bajo la mesa, y salió con muchas irregularidades, se hizo demasiado rápido, a pesar de que estaba en agenda de PPK, casi desde el principio, en realidad, no se armó bien la cosa, porque tú hubieras podido decir, bueno, para salvarse, quería romper la bancada de PPK, o a lo mejor, también para, digamos, por compasión con Fujimori, quería dejarlo libre. Pero, si tenías que hacer eso, por la razón que fuera, lo tenías que hacer muy bien, y no tan desesperadamente, a último momento y mal. Y eso al final le costó, porque los que no votaron por su vacancia estaban dispuestos a votar por ella en la segunda vacancia. Si a eso le sumas el rol de la prensa, y los programas dominicales de cuarto poder de entonces, ¿no es cierto? Dando cuenta de toda la información que había sobre el involucramiento de PPK con Odebrecht, no había forma de que se salvara. Y ahí, si me permites, es interesante, porque hoy día, por ejemplo, el presidente Castillo dice, mira, soy una víctima, ¿cómo me tratan? Oye, ustedes, la prensa, han tratado por igual a todos. O sea, la manera como trataron a PPK fue durísima, la manera como trataron a García fue durísima, en su momento a Keiko, en su momento a Ollantinadín, y en su momento a Vizcarra. O sea, que no hay que olvidar esa historia, porque hoy día parece que estamos... Sobre Vizcarra tienen una película armada de que la prensa, particularmente nosotros, yo, blindamos a Vizcarra. Por favor, si los reportajes sobre lo que pasó con el caso Vizcarra, que ya vamos a hablar, los hicimos nosotros. Salieron. Demoledores, desde que tuvieron la información de los sobornos en Moquegua, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablas de un momento crítico en tu decisión en estos cinco años, de muchos, pero empecemos por ese en el que decides que te tienes que ir de la bancada, a pesar de que habían ustedes firmado un compromiso para evitar este transfugismo y esta saltadera que vemos hoy todos los días de una bancada a la otra, y sin bandera, los congresistas, se habían comprometido a no irse de la bancada, pero tú llegas a la convicción de que es hora de irte. ¿Cómo es eso? Mira, esa fue quizá una de las decisiones más difíciles, ¿no? Porque, por un lado, había el compromiso de, bueno, estar con tu bancada hasta el final. Mucha crítica fundada al transfugismo con un problema en nuestro sistema político. Como tú dices, hubo un acuerdo firmado por todos los candidatos de PPK con él, y luego, acuérdate, nosotros votamos también por la ley antitránfuga que beneficiaba a Fuerza Popular, sin duda. Era por eso que Fuerza Popular la presenta, pero hacía sentido para nosotros. O sea, oye, hay que garantizar que las bancadas duren y no podemos estar llegando con una y al día siguiente nos acomodamos con otro, ¿no? Digamos, no fue mi caso, pero irme de la bancada hizo que todo eso estuviera en la balanza. Me di cuenta ahí cómo los congresistas, digamos, si tú quieres ser, eres un representante y cómo tienes que decidir en ciertos momentos si tú dices, bueno, oye, decido quedarme porque tengo este compromiso o me parece más importante este compromiso que lo que ha hecho el PPK o si tú escuchas a tus electores y dices, oye, esto es excepcional para la gente que cree en los derechos humanos, que cree en el necesario compromiso de lucha contra la corrupción y demás. Entonces, esas dos cosas en la balanza me obligaron a renunciar y nos quedamos pues ya sin bancada en adelante, sin acceso al gobierno que teníamos, en fin, cambió completamente la situación. y sobre todo algo que tiene que estar seguro que está, lo cuentas, en la decisión que es bueno, o sea, perder todos los cupos en las comisiones porque cuando eres relativamente un zombi no agrupado, pues no tienes acceso a estar en la comisión de fiscalización, a tener voto en otra comisión, en la subcomisión de acusaciones constitucionales, eso es complicado en la decisión. La bancada de PPK solo me dejó de suplente en la comisión de constitución. Ahora, todos los congresistas pueden seguir yendo a las comisiones que quieren, o sea, yo seguí yendo a constitución, no tenía voto, a acusaciones constitucionales, a defensa, a justicia, o sea, yo continué con mi labor, infelizmente no era el único, con Alberto de la Hunde y con Vicente Ceballos éramos tres, entonces armamos una pequeña bancada informal que era el grupo de congresistas independientes y sacamos un pronunciamiento, decimos, estamos por esto, que era muy concordante con el plan de gobierno en cuya elaboración yo había participado, por supuesto, para dar cuenta de la continuidad en realidad, quien había traicionado la propuesta del plan de gobierno había sido PPK que había suscrito además un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de respetar los compromisos nacionales, internacionales del gobierno entre los que estaban hoy e indultar a Fujimori, ¿no? Acuérdate que en la campaña PPK dijo yo firmaría una norma del Congreso que permite que Fujimori cumpla su arresto domiciliario, pero nunca lo indultaré. Entonces, digamos, fue él quien por las circunstancias políticas se vio obligado a hacerlo, bien o mal, pero ahí los tres decidimos dar un paso al costado. Entonces, estuvimos un año digamos como congresistas independientes y después Guido Lombardi dejó la bancada y logramos sumar a un ex congresista de Fuerza Popular y armamos una bancada que tuvo un año de vida que fue la bancada liberal. Nuevamente, sacamos un pronunciamiento en la misma línea de lo que había sido el plan de gobierno de PPK y el grupo de congresistas independientes dando cuenta de que a pesar de que habíamos ido cambiando digamos de bancada los principios y los planteamientos siguieron siendo los mismos hasta el final. Ya, entonces, bueno, toda esa turbulencia viene y se cae PPK y llega Vizcarra y empieza a darle la pelea al fujimorismo le voltea el partido como dices tú en el libro y en la entrevista y viene un momento crítico porque ya tenemos que saltar un poco y es el 30 de septiembre que a propósito es el día de mi cumpleaños y entonces y entonces tú tienes un papel protagónico porque eres quien le cede la palabra a Salvador del Solar para que haga la cuestión de confianza y eso está muy bien contado ahí cómo lo recuerdas brevemente ese día tan tremendo de la disolución del Congreso bueno digamos fueron en realidad unos meses y una semana ¿no? de tensión y de confrontación de increscendo después del discurso 28 de julio digamos particularmente ¿no? cuando Vizcarra dice bueno vámonos todos que era una salida interesante claro la había tomado él ¿no? y en ese momento ya había mucha adversión contra él pero aún así Salvador del Solar inicia una negociación con fuerza popular a través de de Luis Galarreta y es una negociación está en el libro que avanza bastante por lo menos según Salvador del Solar había avanzado bastante y había un acuerdo para adelantar las elecciones no en un año sino en seis meses y en el interín aprobar ciertas reformas políticas pendientes y salir al país oposición y gobierno y decir nos vamos en el marco de un acuerdo político y ojalá que las elecciones permitan ¿no es cierto? un quinquenio mejor que estos cuatro años que hemos tenido hasta ahora porque para el fukimorismo y para para digamos Vizcarra el gobierno estaba claro que esa confrontación no le hacía bien al país que el digamos el presidente no tenía el respaldo del congreso y el congreso no tenía un gobierno con el que quería trabajar entonces lo mejor era cortar las elecciones un poco un poco como hoy día digamos claro pero mira tú Rosa Bartra que no era parte de esa negociación se enteró y se atraviesa y dijo no ni hablar si me están buscando una salida como esta sin mí que se fríen y archivó en constitución ahora eso me llama a preguntarme si cuán convencido estaba el fukimorismo de esta salida porque si lo hubiera estado de verdad o sea Salvador de Solana acuérdate él dice que incluso recibió la invitación de Keiko para ir a visitarla a la clínica en ese momento Keiko Fujimori estaba en la clínica y Vizcarra le dijo que bueno porque significa que esto va en serio pero no es una buena idea que vayas a la clínica porque no va a ser posible mantener esto en secreto y si se hace público nos liquidan ¿no? además todo el capital de Vizcarra era construido sobre la confrontación con el congreso del fukimorismo entonces digamos no fue fácil pero había la posibilidad de una salida era la salida razonable y esa salida digamos se liquidó por la acción de Rosa Bart el fukimorismo no intentó que se revisara y entonces ahí es que el ejecutivo dice y bueno ¿cómo retomamos la iniciativa? y entonces presentan este proyecto de ley para detener la elección del tribunal constitucional que era una elección ¿te acuerdas? muy cuestionada claro muchos candidatos tenían comunicaciones con los cuellos blancos la comisión no había hecho nada al respecto falta transparencia en el proceso transparente entonces se encuentra el ejecutivo y lamentablemente la mayoría fukimorista pierde la oportunidad de decir ok oye no vaya a ser que si no aprobamos esto Vizcarra termina disolviendo el congreso ellos no creen que Vizcarra va a disolver el congreso y cometen un gran error que los liquida o sea yo creo que ahí tuvo el fukimorismo varias oportunidades pero sobre todo con el adelanto de elecciones la desperdiciaron y con esta cuestión de confianza porque ellos pudieran decir ok detenemos este proceso aprobamos nuevas normas y en tres meses tenemos los votos para elegir un tribunal constitucional digamos a nuestra satisfacción no lo hicieron pensaron que no era necesaria y perdieron el congreso entonces yo creo que eso eso es importante si me permite una última línea que es recordar eso porque hay muchos que hoy día dicen bueno los males iniciaron con esa disolución y esa disolución fue la majadería de Martín Vizcarra como que toda la historia anterior no existiera y no hubieran responsabilidades por parte del fukimorismo muy importantes bueno podríamos seguir contando historias historias porque hay mucho detalle en el libro pero para redondear un poco lo que planteas en el libro hay tantos episodios de mentira de engaño de deslealtad de traición a los principios de traición a lo que se dijo de cinismo en esto que es una foto muy dolorosa personalmente hacer política con gente así ¿duele? ¿hiere? ¿o es algo que ya está incluido digamos en el kit de ser político no es imposible no es imposible no sentirse tremendamente frustrado constantemente decepcionado y poco alentado ¿no? sobre las posibilidades que tenemos como de viabilidad ¿no? como una nación civilizada democrática ¿no? de ponernos de acuerdo y de de entendernos sobre todo en un clima de tanta polarización tanta mentira este y con una clase política tan conservadora autoritaria y laxa con la corrupción ¿no? para alguien que cree que esos son los mínimos de partida digamos ¿no? o sea que tú tienes que ser contra la corrupción ni hablar eso hay que combatirla este y defender los derechos humanos y las libertades y la democracia por supuesto ni hablar ¿quién va a poner eso en duda? este y son 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 principios básicos y sin embargo no hay ni siquiera acuerdo en eso ¿no? entonces este es alentador pero al mismo tiempo ¿no? al mismo tiempo lo que yo digo es haber estado ahí me permitió ganar varias batallas haber estado ahí en minoría siempre en minoría gracias a que había una democracia funcionando en el país con libertad de prensa muy importante ¿no es cierto? con organizaciones de la sociedad civil independientes con las redes libres o sea permite que aún siendo una minoría en la clase política tú puedas ¿no es cierto? dar la pelea sí 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 entonces es una mezcla ¿no? que es terrible pero por otro lado oye hay que seguir dando la pelea porque mientras tengamos democracia es posible darlo y la gran pelea entonces es defender la democracia preservar la libertad de prensa y preservar ¿no es cierto? las reglas básicas de un estado de derecho y un estado democrático eso es lo que está en cuestión en este momento porque claro terminamos en las elecciones de 2021 con dos candidatos finalistas en la segunda vuelta que no creen en estas cosas ¿no? claro y que lo demuestran la democracia los derechos y entonces eso es lo difícil pero yo creo que hay que revertirlo miremos si se puede pero la pelea tiene que darse sí bueno pues también como les digo hay muchos detalles de ese testimonio de primera persona como lo que pasó con la caída de Merino la oferta de Julio Guzmán para que sea Gino Costa el candidato y no Francisco Sagasti que le descuadraba la lista el gobierno Sagasti toda la cosa tremenda que se vivió y un epílogo sobre lo que está pasando sobre Pedro Castillo y pues lo que estamos viviendo mucha información y muy buen análisis Gino gracias podríamos quedarnos hablando muchísimo pero ya nos alargamos harto aquí en hora de leer hablando de la democracia sitiada oye gracias a ti por el tiempo de estar en tu en tu programa y por tus comentarios tan elogiosos te agradezco un montón viniendo en ti imagínate que tal honor muchas gracias nos vemos pronto y usted recuerde que no lo encuentra el diluvio sino un libro debajo del brazo hasta pronto chau chau Gracias por ver el video.